Le arrebataron su inocencia de la forma más cruel de la que puede ser víctima un ser humano. Una niña de apenas 6 años de iniciales IBNR fue ultrajada sexualmente el último domingo en las instalaciones del pabellón de pediatría del nosocomio Sergio Bernales, más conocido como el Hospital de Coyique en el distrito de Comas. El inescrupuloso sujeto que aún no ha sido identificado habría sido un drogadicto que presuntamente se habría escapado de uno de los centros de rehabilitación ubicado a escasos metros del hospital. La menor fue encontrada totalmente desnuda en la oficina de defensoría legal del nosocomio por su propia madre. El hecho ocurrió cuando los padres de la menor acudieron al hospital para visitar a un pariente. En tanto, la iracunda madre, Angélica Rondoy, señaló que ya hizo la denuncia en el Centro de Investigaciones Especiales de la Comisaría de Mujeres de Coyique y que no necesita mayor ayuda. Sin embargo, esta historia podría dar un giro inesperado debido a que el día en que la menor fue ultrajada, algunos trabajadores de seguridad no acudieron a su centro de labor por lo que el director del hospital, Jaime Arevalo Torres, los despidió. Se espera que el depravado sujeto sea capturado por la policía en las próximas horas. ¡Gracias!